Desde que se conforma el Ministerio de Cultura, que fue una reivindicación muy importante para todo el sector cultural en la Argentina, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura consideró que era muy importante la creación de una ley, de una ley marco que le permita al Ministerio, como autoridad de aplicación, tener una nueva institucionalidad en todo el país. Por eso pensamos en una ley federal de las culturas, federal porque participan todas las provincias y es un presupuesto que se distribuye democráticamente en todas las provincias y por otra parte para que se pueda producir un nuevo gobierno de la cultura justamente que esté integrado por los propios trabajadores de la cultura, que pueda contar con un observatorio de políticas culturales, que pueda contar con un consejo asesor de los colectivos culturales y a su vez también permita justamente llevar adelante las políticas públicas y cuando se habla del plural, de las culturas, nosotros estamos pensando justamente en la diversidad, ya no más el pensamiento único o una estética oficial, sino la diversidad en relación a lo que hace a la historia de nuestro propio país desde el punto de vista de las tradiciones, la cultura popular, las comunidades indígenas. La ley es una elaboración conjunta, en grandes términos, entre la sociedad civil, el sector cultural y el Estado. En este caso, el Ministerio de Cultura, la representación del sector cultural, desde el punto de vista de su articulación, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, pero a su vez el sector cultural ha participado en un debate nacional a través de las universidades, a través de los centros culturales, a través de los teatros, de los sindicatos, de las asociaciones artísticas y culturales, tanto a nivel nacional, regional, como de los sectores independientes. Y pensamos y confiamos que con mucha seguridad la propia Ministra de Cultura, Teresa Parodi, podrá presentar esta ley en un acto muy importante de la cultura este año.